Lo anterior debido a que frecuentemente el sector es utilizado como botadero informal de escombros y basuras por parte de inescrupulosos que, aparte de vulnerar la ordenanza municipal respectiva, ponen en riesgo sanitario a las personas que viven en sectores residenciales aledaños a dicho punto de la ciudad. Al respecto, el jefe del Departamento de Fiscalización del Municipio, Omar Sangüesa, indicó que tan solo este fin de semana pasado se cursaron cinco infracciones a camiones que fueron sorprendidos infraganti, redepositando escombros y desechos domiciliarios en las faldas del cerro en forma ilegal. Los dueños de dichos vehículos, además, deben concurrir al tribunal para aclarar su responsabilidad de la infracción cometida. El funcionario recordó que quienes se han suspendido realizando este tipo de labores se exponen a que se les cursen multas que pueden llegar hasta las 10 unidades tributarias mensuales, es decir, más de 400.000 pesos por infracción. Dentro de la programación del Departamento de los inspectores municipales, todos los días, indistintamente de los turnos, que tenemos turnos mañana a la tarde y tarde-noche, tenemos inspectores que están de punto fijo, inspectores que también dan la ronda para poder, entre comillas, pillar a todos estos camiones ilegales que nos están llenando de escombros y basura. Algunos de ellos, ¿no es cierto?, hemos pillado evidencia, de la cual lo hemos citado a tribunales. Estamos hablando entre 5 a 6 camiones que lo hemos pillado infragante, con grabaciones. Omar Sangüesa destacó, además, la labor de los vecinos que es importante en lo que respecta a la prevención de que ocurran estos hechos. Agregó que muchas de las infracciones cursadas han sido motivadas por denuncias que han realizado los mismos vecinos. También la gente nos ha hecho denuncias directamente que en este momento están botando escombros, también de centro control, pero un trabajo constante de todos los días, de todos los días. Lamentablemente aquí hay una falta de conciencia porque la gente, cuando hemos pillado evidencia de gente particular, hemos ido a notificarlos a ellos, ¿no es cierto?, y ellos dicen que han pagado un servicio para que les saquen los escombros. Sin embargo, los inescrupulosos no van al vertedero, sino que van directamente a lo más cercano, que son los lugares escondidos, en horas muy tarde o demasiado temprano en las mañanas. Entonces, como te vuelvo a comentar, es un trabajo titánico y de todos los días, todos los días los inspectores están en terreno tratando salvaguardar, más que nada el Cerro Dragón porque es un patrimonio que está protegido por ley y es un monumento natural, como bien lo dicen. El funcionario indicó que la comunidad debe comprometerse a colaborar con las labores de fiscalización, ya que el accionar de los inescrupulosos pone en riesgo, además de la salud de los vecinos, el patrimonio medioambiental de los iquiqueños. Tenemos varias formas de hacerlo. Normalmente hay gente que me hace los denuncios por correo electrónico y me adjuntan a fotografía con la placa patente del camión, de la cual nosotros, para poder hacer el denuncio correspondiente al tribunal, tenemos que tomar los datos de ello para que nos corroboren de que esa información, de que ese camión, de que esos escombros fueron sacados en ese día y que él es testigo, ¿no es cierto? Y yo hago un llamado a la comunidad de que la verdad de las cosas es que es un trabajo titánico. Solos como municipio no lo vamos a lograr si no tenemos el apoyo de la comunidad, de cuidar lo nuestro, de cuidar el Cerro Dragón, de cuidar la ciudad. Finalmente, el jefe de los inspectores municipales señaló que las fiscalizaciones que realizan en el sector del Cerro Dragón también consideran a los yiperos que circulan por la duna ya que dañan dicho elemento que forma parte de nuestro patrimonio y está reconocido como santuario de la naturaleza por la legislación chilena. Gracias. 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 Gracias.